Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. He decidido vender mi Apple Watch Serie 6 y os quiero compartir los 5 motivos que me han hecho tomar esta decisión. Si os soy sincero, nunca he estado muy seguro de querer un Apple Watch. Y si hablamos de necesitar, entonces mucho menos. Me he estado autojustificando para así poder publicar vídeos en el canal, pero el uso que le he venido dando al reloj es el mismo que el de hace varios años. Hoy hablaremos del uso diario real que he dado al Serie 6. Olvidaros de la medición de oxígeno en sangre, por cierto, y seamos prácticos y honestos. Hablaré de cómo he usado el Apple Watch para practicar deporte y cómo ha sido mi experiencia usando el modo sueño. Además, quiero señalar qué aplicaciones de terceros me han sido útiles y cuáles hubiera esperado más. Como último motivo, hablaré del Apple Watch como reloj, dejando un poco de lado el punto tecnológico y viajando un poco al terreno de los sentimientos. Quedaros también hasta el final del vídeo, ya que os contaré cuáles eran mis intenciones tras esta venta. Cada nuevo lanzamiento de un Apple Watch me crea mucho interés. Analizar todas sus novedades, comprobar las mejoras de rendimiento y valorar las nuevas funciones de la pantalla. De hecho, ya he realizado el pedido de la nueva versión Serie 7, y que espero poder compartir impresiones muy pronto con vosotros. Y el aumento de la pantalla podría ser una miga de esperanza. Sin embargo, en el uso diario no lo uso más allá de llevarlo puesto y mirar la hora. A veces hago uso de aplicaciones como el calendario para ver las siguientes reuniones, pero como suelo tener el portátil abierto, siempre termino recurriendo al iPhone o al ordenador. Un uso deportivo sí que me gusta medir los entrenamientos, partidos, salidas en bici, pero la verdad que ofrece datos tan básicos en bicicleta y pádel que cualquier pulsómetro de gama media puede conseguir. Otro uso que le doy es contestar un mensaje de WhatsApp rápidamente. Como la aplicación de WhatsApp no permite redactar un nuevo mensaje, ni oír audios, ni tampoco ver fotos, terminaré optando por una aplicación de terceros. Si me paro a pensar en el precio del reloj de Apple y uso que le doy, cada carita sonriente que mando por WhatsApp me sale bastante cara. Para justificar la compra lo uso como pulsómetro deportivo. Ahora estoy practicando bastante más pádel que bici y la experiencia con la medición del reloj en pádel deja mucho que desear. Más allá de las calorías y el tiempo transcurrido, no es capaz de dar más información o datos de partidos o entrenamientos. Esta misma medición la podríamos hacer con una pulsera de unos pocos euros. Habiendo visto que Apple no tiene intención de mejorar el modo tenis e incluso incluir un nuevo modo pádel, creo innecesario para mí tener un reloj deportivo avanzado que solo es capaz de medir datos básicos. Al principio nos gustó bastante la función sueño. Pensábamos que cuanto más usáramos la función más información nos aportaría, pero no es así. Seguimos teniendo datos de las horas que dormimos, la hora a la cual nos hemos ido cada día, si nos hemos movido despertado durante la noche y la hora final del sueño. No nos vamos a informar de si teníamos el pulso más acelerado al irnos a dormir y por eso no nos hemos movido más, o si el reloj ha detectado ruidos y por eso nos hemos despertado. En un reloj cargado de sensores, uno espera datos un poco más útiles y que se crucen automáticamente con otras variables externas y así los usuarios podamos recibir recomendaciones personalizadas y útiles. Nuevamente tenemos un dispositivo cargado de sensores que mide 24,7, pero que su información no exhibe en lo más mínimo. Uno de los atractivos del Apple Watch frente a los pulsómetros deportivos ha sido el de poder usar aplicaciones de terceros como WhatsApp, Spotify, correo o calendario en el iPhone. Lo más usado para mí ha sido calendario, así he ido viendo si tenía una reunión presencial o era por videollamada en el trabajo. Seguramente ha sido debido al COVID y al teletrabajo, pero desde el inicio de la pandemia el uso del calendario en el reloj es menor cada día. Este uso también ha decaído bastante en Spotify, donde no tener jornadas de oficina o el clásico commuting hacia el trabajo hace que ciertamente eche mucho menos de menos estas funciones. El desarrollo de la aplicación de WhatsApp sigue estancado. No podemos escribir, como he comentado, ni un nuevo mensaje, ni enviar audios o ver imágenes. He probado aplicaciones para hacer la compra que sí que me han gustado y que sí que son cómodas, pero tampoco son aplicaciones inteligentes que nos hagan la lista. Un poco más cómodo que un papel y un boli, sí, pero poco más. Saltemos un poco del mundo tecnológico al mundo cotidiano. Una duda que nos hacemos mucho es si realmente queremos dejar en casa nuestro reloj habitual y ponernos un Apple Watch. Generalmente un reloj suele ir cargado de un componente emocional, más si es un regalo. Durante mucho tiempo he estado poniéndome el Apple Watch a diario y dejando mi reloj favorito en casa. Decía, así me pide los pasos. Y de paso puedo llevar el iPhone en silencio y si alguien me escribe lo notaré en la muñeca. Quizás me haya cambiado el punto de vista de la vida, pero estoy dejando de ver necesario la hiperconexión que tenemos. Recibir al instante una notificación de WhatsApp especialmente. Sé que muchos de vosotros no tenéis un reloj favorito y que este último punto resultará un poco más indiferente, pero para mí ha sido quizás el aspecto que he hecho de cantarme más a vender este reloj. Y ahora, ¿qué tengo pensado hacer? Pues a priori, nada. No tengo previsto dar el salto al serie 7, aunque sí que lo he pedido para poder analizarlo en detalle. Llevaré durante un tiempo mi reloj favorito y a medio plazo veré si lo he hecho de menos o si salto nuevamente a un pulsómetro por el reloj Garmin. Ahora es el momento de decir hasta pronto al Apple Watch, al menos hasta que evolucione. Por cierto, para los más curiosos, el reloj ya ha sido vendido vía Qualapop. Ha durado publicado apenas 48 horas y os contaré en un próximo vídeo algunos consejos de cómo vender productos de Apple en Internet. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, pulsad la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordad que nos podéis seguir en la página web HablandoDeManzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.